Cuando me preguntan que de donde soy Me lleno de orgullo en el corazón Y siento en mi pecho toda mi nación Lleno de alegría, digo con fervor Que estoy orgulloso de mi tierra linda Que me dio la vida y me vio crecer Y que si estoy lejos, no es porque yo quiera Y espero que un día pueda regresar Yo soy Guanaco, Guanaco soy y vengo del Salvador Yo soy Guanaco, Guanaco soy de la tierra del amor Yo soy Guanaco, Guanaco soy y vengo del Salvador Yo soy Guanaco, Guanaco soy de la tierra del amor Del velacito de tierra con bellos volcanes y un solo mar Esa es mi patria querida y nunca en la vida la voy a negar Y donde quiera que me encuentre siempre estaré orgulloso de ser salvadoreño Cuando me preguntan que de donde soy me lleno de orgullo En el corazón estoy orgulloso de mi tierra linda Y espero que un día pueda regresar Yo soy Guanaco, Guanaco soy y vengo de El Salvador Yo soy Guanaco, Guanaco soy de la tierra del amor Yo soy Guanaco, Guanaco soy y vengo de El Salvador Yo soy Guanaco, Guanaco soy de la tierra del amor Del pedacito de tierra con bellos volcanes y un solo mar Esa es mi patria querida y nunca en la vida la voy a negar Música Música Y este es el sabor Guanaco de la orquesta Del velacito de tierra con bellos volcanes y un solo mar Esa es mi patria querida y nunca en la vida la voy a negar Yo soy Guanaco, Guanaco soy y vengo de El Salvador Yo soy Guanaco, Guanaco soy de la tierra del amor Yo soy Guanaco, Guanaco soy y vengo de El Salvador Yo soy Guanaco, Guanaco soy de la tierra del amor Yo soy Guanaco, Guanaco soy 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 De la tierra del amor